El presidente de la Duma Estatal de Rusia visitó Nicaragua y en su intervención ante la Asamblea Nacional justificó las acciones de su país en Ucrania. La decisión de nuestro presidente Vladimir Putin de llevar a cabo la operación pacificadora tiene la intención de prevenir la catástrofe humanitaria y también prevenir la guerra a gran escala. La población de Ucrania no tiene que temer a la operación pacificadora porque está dirigida para la desmilitarización. Ucrania debe convertirse en un Estado independiente, democrático y pacífico y tiene que liberarse de la ideología ultranacionalista dirigida contra el pueblo para desarrollarse por los intereses de su gente. Y la OTAN no tiene que resolver sus cuestiones de la seguridad a cuenta de otros participantes de la orden internacional y de la seguridad. Los Estados Unidos tienen que parar. Estimados amigos y compañeros, están lejos de Rusia y Ucrania, pero entienden y sienten muy bien, mejor que muchos Estados de Europa, lo que pasa porque conocen ustedes que el camino hacia la libertad es muy difícil. La historia de su país es una historia de un país valiente, amante de la paz y por la lucha de la independencia. En su experiencia propia, saben cuál es el precio de conquistar la soberanía y que es muy difícil protegerla. Juntos tenemos que hacer más. Es muy importante que sentamos que estamos hombro a hombro en diferentes situaciones y la vida nos muestra que esto es posible. Los ciudadanos tienen un agradecimiento al pueblo nicaragüense por apoyarnos y por apoyar la Vuelta de Crimea a formar parte de Rusia y también por reconocimiento de la independencia de Abbasia y Osetia del Sur. El funcionario explicó que su visita a nuestra nación tiene el propósito de profundizar las relaciones comerciales en beneficio de los habitantes de ambas naciones. Nicaragua es uno de los socios sólidos de Rusia y nuestros países fortalecen sus contactos a base del respeto mutuo y de la confianza, también guiándonos por el principio de no intervención en los asuntos internos de Estados soberanos. En los últimos años Nicaragua ha tenido una relación estrecha con Rusia que ha venido siendo más notoria a nivel internacional.